Bueno pues es una gran satisfacción pertenecer a todo este evento ya que para nosotros se nos facilita más con los juegos, ya no vamos a encontrar campos ocupados, se nos va a prestar mucho y pues es un lugar familiar, va a ser familiar, podemos hacer fiestas, lo que queramos que sea familiar, compartir con la familia más que nada. Este proyecto que tenía ya varios años pero nunca ha concretado, estamos viendo que se va concretando en sus tiempos, inclusive la ventaja que teníamos, se tenía un terreno a 6 kilómetros de aquí, hoy está muy cerca, es aquí de Caborca, que bueno, y la verdad que ahora que es el día donde se va a sentar la primer piedra, esperamos que en un año y medio, dos a lo más, ya esté concretado el 100% y va a ser un lugar de esparcimiento para los trabajadores de la mina de la herradura, sindicalizados, aclaramos, es una gestión que hicimos con el director que aceptó y aquí estamos todos para dar testimonio que esto arranca y va a arrancar muy bien. Es algo que viene muy grande y es para todos nosotros, tener algo propio, algo propio de los trabajadores que día a día y pues como se dice nos la rajamos allá, es algo, es algo muy, muy, muy bueno que ellos, que ellos como empresa se enfocan a nosotros en nuestra recreación, fomentar mucho el deporte, lo que se hace, se hace día a día, ya son en otros campos, se juega todos, todos los días se juega lo que es el softball, el fútbol, se hacen salidas deportivas y se inculca mucho el deporte lo que es en la empresa, hay mucho apoyo de su parte. Luis, un gusto estar aquí con ustedes este día y como tú dices, pues sí, un momento histórico y muy emotivo porque fíjate que hoy al llegar y ver las familias de nuestros trabajadores aquí y a los pequeñines ahí corriendo, el día de hoy en un terreno, pues que como puedes ver está sin preparar, pero ya desde hoy tenemos esa idea de lo que queremos construir, lo que vamos a construir, entonces es muy bonito el antes y el después y yo estoy seguro que voy a regresar en un año, en un año y medio que tenemos el compromiso de terminarlo y va a ser una realidad que vendrá a beneficiar a todas nuestras familias, nuestros niños y sus trabajadores. Este complejo deportivo que se nos ha explicado de manera rápida, pero muy concisa, pues nos da a nosotros, ¿verdad?, la envergadura de lo que vamos a tener aquí en esta área, en el municipio de Caborca. Son 17 millones de pesos alrededor, ingeniero, si no mal estoy, los que se van a invertir al final en este proyecto, que viene y favorece obviamente a los trabajadores, favorece a sus familias y resulta de un trabajo que han estado haciendo el sindicato, aquí con el señor Pavón, ahorita en estos momentos representado aquí por José Ángel, y que me comenta que ya tenían mucho tiempo trabajando. Qué bueno que me tocó a mí ser alcalde de Caborca, qué bueno que me tocó a mí poder ser testigo de un complejo como este, porque ya puedo visionar y ya puedo imaginar, no porque esté ahí, sino todo lo que va a conllevar eso que está ahí y que va a ser un día una realidad alrededor de todo esto. Nosotros como gobierno municipal le reiteramos, ingeniero, el compromiso que tenemos de ser gobiernos aliados con empresas como la de ustedes. Sí, tenemos varios ejes rectores en todo lo que es responsabilidad social en nuestra empresa, y uno de ellos es el deporte, precisamente. Entonces estas instalaciones deportivas vendrán a respaldar ese eje rector, porque como tú sabes, pues un niño que está alejado o en el ocio, digamos, y le brindas la oportunidad de tener campos deportivos de primer nivel, que pueda prepararse y practicar el deporte de su elección, pues es un niño más sano, en principio, y también, pues alejado de otras ideas que pueda traer por ahí en la cabeza. Entonces le das una actividad en la cual puede desarrollarse y complementarse con sus estudios, y de ahí es una semilla que nos va a dar muchos frutos muy importantes a futuro. No.